Sigue, navegando, está corriente. Jota, ¿tenés algo de Messi? Los salmones. Jota, a ver un momento. Por favor, Jorge, no hagas gestos. Bueno, después de la noticia que salió ayer, todos nos podíamos pensar que la cabeza de Messi o que el vestuario saldría afectado y todo lo contrario. Parece que han hecho una piña, se han juntado, han arropado a Messi y hoy Messi le ha sorprendido mucho como todos los jugadores, como aficionados, porque al final no son ajenos a redes sociales, etc. Y sobre todo, el míster, cómo lo han arropado. Y ojo que al final, esto a lo mejor... De verdad, de verdad. Es el inicio de... Y Messi se pueda quedar. ¿En serio me estás diciendo que un tío que cobra 555 millones de euros se hay que arroparle? No, no, no. ¿Estás contando una milonga, Jota Jordi, de que ha llegado con la noticia del mundo de hoy? Con su fracaso. Que cobra 555 millones y Pjanic le ha cogido y le ha dicho, hermano, ven aquí, que cobras poco. Te habría que darte mil, no 555. Jota Jordi, por favor, por favor. Que me estás contando la casa de la pradera con Charles Ingers en el carro, por Dios. No, no, no. O sea, que llega con la portada del mundo deportivo, 555 millones. No, 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 mundo, mundo, siglo XXI. Del mundo, perdón, perdón, Paco, perdóname. El mundo, sí, el mundo deportivo no publicaría esto. Y llegan ahí, y entonces, en una reunión entrañable, hacen piña a todos, ¿para qué? Para que lo redondeen, para que en vez de 555, cobren 600. Juanma, de verdad, de verdad. En un grupo, en un vestuario, en una empresa, o cuando alguien recibe una mala noticia, o recibe una cosa como esta, se agradece, bueno, que tú ya has hecho el gag de la noche, nos hemos reído, lo coges, haces retuit, haces tu historia, para Messi, esto es terrible. Bueno, pero a ver, es importante notar el cariño del vestuario, el cariño de redes sociales, la afición. Pero ¿cómo no me va a parecer de coña? Juanma, la reacción que Messi ha notado, es la de apoyo. Pero, pero,